Venir glorificada a Dios El Padre del Señor En Cristo Él nos derramó Su eterna bendición Sin manchas duras en su luz Nos destinó a ser Sus hijos adoptados por la sangre de Jesús Te daremos la gloria Por tu gracia, bondad y amor Te daremos la gloria Eres el salvador Venir glorificada a Dios Que en Cristo graciará Laudadas nuestras culpas son Tenemos redención En ellos la luz reveló Su eterna voluntad Que sea Cristo el Señor Su plan se cumplirá Te daremos la gloria Por tu gracia, bondad y amor Te daremos la gloria Eres el salvador El salvador Venir glorificada a Dios Regentes del Señor El sello de su Espíritu Por fe tenemos el salvador Por fe tenemos el salvador Él garantiza nuestra fe Hasta el día final Te daremos la gloria Te daremos la gloria Te daremos la gloria Por tu gracia, bondad y amor Por tu gracia, bondad y amor Te daremos la gloria Eres el salvador Te daremos la gloria ¡Set fe!